Cuba Información Hace unos días se producía un pequeño espectáculo en una de las salas del edificio de Naciones Unidas organizado, por supuesto, por el gobierno de Estados Unidos con el apoyo, qué curioso, de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos una especie de show en contra de Cuba rompiendo además todo tipo de protocolo y reglamento de la sede de Naciones Unidas porque finalmente aquel acto era un acto de uno de los estados miembros contra otro de los estados miembros un acto titulado o de presentación de una campaña titulada encarcelados, ¿para qué? Supuestamente sobre presos, supuestos presos, presas políticos en Cuba reclamando su libertad, curiosamente esto lo hace Estados Unidos ahí estaba la embajadora, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas estaba un oficial superior del Departamento de Estado y ahí estaba Luis Almagro, el secretario general de la OEA en una sala donde no había mucho más de 20 personas al margen de la representación diplomática de Cuba que fue ahí a hacer frente junto con el apoyo de la representación de Bolivia y de Nicaragua bueno, pues aquello acabó finalmente pues en un pequeño enfrentamiento verbal por supuesto Cuba tratando de hacer respetar su soberanía pues plantó cara a una verdadera provocación que Estados Unidos no habría permitido si hubiera sido el objeto de la provocación y finalmente, bueno, pues los diplomáticos acabaron diciendo que Cuba sí, Yankees no no, perdón, Cuba sí bloqueo no a voz en grito y enseñando una serie de fotografías sobre lo que son los derechos humanos en Estados Unidos como las cárceles secretas las torturas en Abu Ghraib la represión y la brutalidad policial con tinte racista etcétera, etcétera bueno, pues esto ha provocado luego una especie de catarata mediática contra Cuba incluso un intento de Estados Unidos de que se le sancione a esos diplomáticos cubanos por esta situación curiosamente en el trasfondo de todo esto es la reclamación de la libertad de personas la mayoría de las cuales tienen delitos de violencia que no serían calificados desde luego como prisioneros políticos seguramente en ningún país desde luego se trataba de una estratagema muy bien hilada de cómo conseguir esa cuota mediática y desde luego lo estaban haciendo rompiendo todo el reglamento de las Naciones Unidas porque no se puede hacer eso dentro de la propia institución es decir, reservar una sala para hacer un acto que va deliberadamente en contra de uno de sus miembros desde luego va en contra de los principios de las Naciones Unidas y del reglamento interno pero además de esto sí que es verdad que estaba directamente orientado a que tuviera esa catarata mediática donde obviamente cuando tú tienes luego todos los medios de comunicación capaces de manipular la información a tu beneplácito lo vas a conseguir con mucha facilidad y eso es un poco todo lo que aconteció después y del mismo modo luego poder pedir que fueran sancionados esos diplomáticos que bueno, los diplomáticos cubanos que fueron a desmentir todo lo que se estaba diciendo y demás y sobre todo el acto que hubo después que yo creo que eso es como lo más ilustrativo y de alguna manera es otra vez Cuba poniéndole las verdades a Estados Unidos en la cara el sacar esas fotografías y el mostrar esos hechos que además han de ser denunciados en las Naciones Unidas y habría que tratarlos de una manera concreta y sancionatoria de una vez por todas estamos hablando de Guantánamo pero también estamos hablando de casos más recientes como es el separar familias migrantes, el encarcelamiento de niños, la pena capital de las maneras en las que se está ejecutando en diferentes estados es decir, todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera es ponerles el dedo en el ojo y sí que es verdad que esa otra parte es mucho más invisibilizada y los grandes medios de comunicación no lo cubren pero de ahí es el papel que creo que tenemos desde los distintos canales alternativos que estamos tratando de sacar adelante ese tipo de cuestiones que de alguna manera también Cuba siempre las va a sacar en las grandes esferas Bueno, hay que decir que esto estaba montado para tratar de meter un poquito de ruido en la votación del día 31 de este mes en el cual se va a votar en contra del bloqueo a Cuba se va a repetir, entendemos, la votación contundente de casi toda la comunidad internacional de gobiernos en contra del bloqueo y pidiendo a Estados Unidos que lo levante frente a los votos de Israel y Estados Unidos tradicionales en favor de mantener este bloqueo pero yo creo que, por lo menos mi opinión muy personal es que los diplomáticos cubanos ejercieron la diplomacia revolucionaria de siempre y cuando no hay otra alternativa pues habrá que actuar de las maneras en que realmente hay que actuar porque es muy bonito hablar de la diplomacia cuando no te dejan hacer una diplomacia normal Claro, sí, esto es una patraña más de los círculos de poder imperialista que tiene a su tonto útil el indigno peón que es Luis Almagro, secretario general de la OEA hay que recordar lo que es la OEA la OEA es un instrumento de la política expansionista, criminal y de terror de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe la OEA fue calificada muy oportuna y certeramente por el canciller de la dignidad nuestro Raúl Roa García como el ministerio de las colonias yanquis la OEA ha jugado un papel realmente tenebroso, opaco contra los pueblos de América Latina y el Caribe que dice representada está manejada por el poder de los Estados Unidos, por el poder imperial y este Luis Almagro es el lacayo, el ciervo útil para tratar de implementar esas políticas no es extraño que se recrudecen los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela la cual amamos y mantenemos una irrestricta y firme solidaridad con ese pueblo y con su gobierno y aquí lo que sucedió es una manipulación porque el próximo 31 es la 27ª votación del proyecto de resolución que va a presentar Cuba en favor del desmantelamiento de esta política criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial que no tiene justificación alguna viola el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas y clasifica o califica como acto de genocidio contra un pueblo esto es una patraña que tiene que ver con esa o sea, esa estrategia del imperialismo norteamericano representado en esta administración de Trump para mantener precisamente ese bloqueo se habla de violación de derechos humanos y la verdad que cuando uno escucha eso y ve el historial de violación de derechos humanos que tienen los propios Estados Unidos no solo hacia el exterior que ya es insuperable es el campeón olímpico de la violación de derechos humanos Estados Unidos de América es su nombre oficial y las distintas administraciones de ese imperialista viola los derechos humanos al interior de su país y eso lo planteó la Cancillería cubana el Ministerio de Relaciones Exteriores en un oportuno y firme, contundente condena o sea, rechazo a lo que se creó allí habla de verdades Estados Unidos no tiene ni la Unión Europea ninguno de los países de la Unión Europea que fueron potencias colonialistas, imperialistas tiene la más mínima autoridad moral para hablar de derechos humanos respecto a Cuba ni a Venezuela no la tiene entonces crean esa campaña para de cara a esta votación que será otra victoria aplastante, contundente del pueblo cubano en la Asamblea General de Naciones Unidas porque ya desde hace tantos años prácticamente, bueno, Estados Unidos y su fiel aliado y la calle Israel se quedan solos ante la verdadera comunidad internacional representada ahí es decir que es un elemento más de o un como pudiéramos decir o sea, es una es un elemento de lo que significa la OEA al servicio a las políticas imperialistas contra Cuba y contra los procesos populares que tienen lugar en América Latina y el Caribe y ahí la actuación de la delegación cubana los diplomáticos cubanos pues fueron las que tenían que hacer contundente si hay que le prohibieron fíjate tú que democracia que le prohibieron le bajaron los micrófonos para que no se no se escuchara para que no pudieran hablar pues bueno hablaron de la forma que hablamos los cubanos y cubanas cuando cuando se nos agregue palmeando en la mesa qué sabiduría la de la dirección política de Cuba cuando hace muy poquitos años la OEA en un momento vamos a decir menos agresivo un poco más dulce con el secretario general Insulza Insulza incluso propuso a Cuba la reincorporación en la OEA había un momento de relaciones bueno más suaves y qué sabiduría la de Cuba cuando dijo jamás regresaremos a la OEA y vería o sea porque habríamos visto cuatro o cinco años después la situación que hay ahora y realmente la víctima no solamente sería Venezuela como ha sido con toda la agresividad de Luis Almagro sino la propia Cuba metida otra vez en el monstruo es una organización totalmente desprestigiada desprestigiada ha estado al servicio de las peores causas contra los pueblos América Latina y Caribe hay que recordar la invasión de Paya Girón en 1961 hay que hay que hay que hay que recordar Guatemala hay que recordar Nicaragua El Salvador lo que lo que hizo la OEA contra la agencia de libertad de esos pueblos querías decir algo Mila sobre que sobre este tema se comentó algo bueno se comentó en el encuentro en el décimo tercer encuentro de cubanos residentes en Europa y justo quien comentó al respecto ha sido Norma la embajadora de Bruselas y bastante indignada estuvo explicando cuál había sido la situación que es verdad que le habían bajado los micrófonos y que bueno que la decisión de no volver a la OEA es un acto de dignidad que quería asumir los cubanos pero termino con una frase que nos llamó la atención que ahí todo el mundo lo aplaudimos que dijo mi madre cuando yo era pequeña decía que al chivo se le quitaba el cuero con agua caliente por lo tanto a cada cual le toca lo que se merece entonces todo el mundo incluso si además yo creo que también es ilustrativo esa propia escena de que les hayan bajado los micrófonos una vez más es Cuba a la que intentan acallar cuando en realidad la provocación ha venido de otra parte y además era una provocación que se pretendía que se extendiera como es cuando creas cualquier campaña entonces en ese sentido sí que me parece muy importante la reacción que tuvo Cuba además inmediata y por dos canales diferentes un canal que es el de directamente escribir una carta dentro de las Naciones Unidas y decir esto va contra el reglamento interno que es la vía más diplomática y por otra la concreta de gritar allí de mostrar las fotos y de hacer valer su voz allí hay que decir digo porque la convocatoria de esta o esta convocatoria o este show que montaron fue para presentar una campaña supuestamente de reclamación de libertad de prisioneros o prisioneras políticas en Cuba hace unos años recordemos presentaban una lista de casi 100 personas presas de 93 en concreto y bueno aquí en Cuba Información hicimos el pequeño ejercicio de ver quiénes eran estas personas de analizar de toda la lista pues qué cargos tenían etcétera y bueno lo analizamos cosa que ningún gran medio de comunicación lo ha hecho y de esas 93 11 ni siquiera estaban presas ya habían sido puestas en libertad 7 eran eran condenadas por delitos de tipo común como el hurto la venta ilegal negarse a pagar multas etcétera 5 fueron condenadas por espionaje es decir nada que ver con un delito político sino de otro tipo 5 y otras 61 estaban en prisión por el uso de la violencia en diferentes grados algunas con unos cuantos muertos a sus espaldas y de los 93 solamente 9 tenían un delito de desacato no se daba ningún dato más es decir no se puede sacar ninguna conclusión sobre eso estamos hablando que de 93 65 muchas ni siquiera eran presas por digamos de motivación política y luego la inmensa mayoría de 61 aunque pudiera haber una motivación política habían utilizado la violencia en diferentes grados es decir en ningún país del mundo la prensa de esos países se habría calificado como presos políticos y mucho menos de conciencia quiero decir que todo esto es lo que los medios de comunicación nunca nos dicen que yo creo que es lo importante que es lo importante